¿Y cómo va gente? Espero que esté muy pero muy bien. Bueno, comunicado oficial del presidente, vamos a ver qué es lo que dice. La oficina del presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección argentina, campeona del mundo, bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deportes de la Nación. ¿Qué es lo que sucede? Que la indignación viene por parte de los franceses y parte de Europa con respecto al cántico que ya lo escuchamos todos, más adelante también se lo voy a mostrar si es que no lo escuchaste, de Enzo Fernández, que hizo un vivo y en su vista era en Cantolo de Corra la Bola, que es un cántico. ¿Está bien que le haya molestado a Francia? Está bien. Pero hay una cosa que últimamente está pasando con los argentinos, o sea que nos quieren a nosotros imponer que somos racistas. No es nuevo esto, lo están llevando cada vez más al punto de decir que no hay un jugador negro y por eso somos racistas. O sea, no importa si juega mal o bien, tiene que haber un jugador negro. Una estupidez bárbara. Obviamente que si hay un jugador negro, que juega bien lo van a poner. Es una cuestión de habilidad, no de racismo. O sea, esos mambos acá en Argentina yo creo que no los tenemos. Pero volvamos, ¿qué dijo Julio Garro que le metió en un boludo en el traste? Se regaló y fue a lo de O'Donnell, que a Miley lo tiene entre ceja y ceja, y dijo lo que ella quería escuchar. Le dio el pie para quedar bien y decir lo políticamente correcto y no lo que realmente tenía que decir. Escuchemos. No sé si ustedes como autoridades del deporte argentino vienen siguiendo lo que está pasando en Europa y la repercusión de lo que fue el video de la selección argentina celebrando con una canción extremadamente inapropiada sobre Mbappé. Sí, claro. Un poco comparto en lo personal lo que comentabas hace un rato. Creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso. Lo mismo que el presidente de la AFA creo que corresponde y coincido con vos. Es algo que nos deja como país mal parados, con tanta gloria. Pero bueno, esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno. Y se hace mucho en nuestro país y en el mundo, ¿no? Sí, en nuestro país en las canchas lamentablemente todavía sigue habiendo mucha tolerancia a lo que tiene que ver con ciertos cánticos. Coincido. Por ahí pasa más en la vida social, en los colegios, en los clubes, más chiquitos. Pero no ha llegado al fútbol grande. Pero creo que es una oportunidad ante este yerro. ¿Pero qué es lo que nos llegó al fútbol grande? No entendí, perdón. Este tema de pedir las disculpas, de que sea con alguna sanción más ejemplificativa. Que la sociedad pueda ver que el fútbol también pide perdón. Entonces esto que comentabas vos, que todavía sigue siendo muy laxo, ¿no? Bien, ahí lo teníamos. La cuestión que al principio del video estaba pidiendo que el capitán del equipo salga a pedir perdón. El capitán es Messi. Por eso he comunicado, ¿no? De que ningún político le diga a los jugadores ni a los argentinos qué es lo que tenemos que decir, cómo actuar. Cada uno es grande y se hace cargo de su acción o sus dichos. La cuestión que además de que lo rajaron por esto, él pone que es mentira que dijo eso. Siendo que hay un audio, dice Julio Garro. Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Recién dijo al capitán de la selección. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. Entonces, él no le pediría a Messi que diga eso porque nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. O sea, a otro sí se lo pediría, me estás diciendo. O sea, no se lo pedirías a Messi porque es Messi. Lo que da a entender que no entendió que no es a Messi, es a ningún ciudadano, que es lo que remarca el comunicado. La que sí la recontravió es Victoria Villarruel, que fue más al grano para que no se dé vuelta tanto sobre el tema y dejó las cosas claras. Pone, Victoria Villarruel. Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor, el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como remedio del valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonista no va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación hipócritas. En Soyote Banco, Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente en alta. Viva la argentinidad. Lo que ella dice acá es que la verdad, aunque no tenemos que ser hipócritas, que yo remarco en el hecho de, primero, los franceses. O sea, hermano, la mayoría son de Angola, del Congo, del Camerún. Y le dicen eso y se sienten discriminados, sienten que es un acto de racismo eso, que le digan que son de Angola. Yo me pensaría a ver quién es el racista acá, el que dice que es de Angola o el que se ofende porque le dicen que es de Angola. Yo creo que el tema, y como todos lo creemos, es que porque los chabones están posicionados en un lugar que se creen más que los latinos, futbolísticamente hablando. Entonces le dicen, mirá, tu descendencia es africana, el fútbol ahí no es bueno. Pero vean cómo lleva a los medios de España también esto. Se ha ganado la Copa América, el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, emitía en vivo en Instagram y cortó la señal en medio de la canción. Pero la canción era conocida porque ya se había colado también en vivo en un canal de deportes argentino en la final de Qatar entre Argentina y Francia. Corra a la ola, juegan en Francia pero son todos de Angola, como vieja es nigeriana, su viejo Camerún. No, no, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, bueno, bueno. La zona vida afra. Chao, listo. Pero bueno, la cuestión también es que Enzo Fernández salió a pedir disculpas. Lo hizo con un posteo en inglés y en español que dice, quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante la celebración de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mi creencia ni mi carácter. Lo siento de verdad. Bueno, y acá muestran cuando la selección francesa se burlaba de Messi en un video. Y peor aún, cuando Alemania, después de ganarle a Argentina en la Copa del Mundo, que se jugó en Brasil, festejaba así. Dice, somos los gauchos, los gauchos caminan así. Nosotros somos alemanes y caminamos así. No sé qué quiere decir en su cabeza que caminemos así o a qué hace referencia. Acá como queda entender que los gauchos son inferiores a los alemanes. Bien, bueno, nadie murió por esto. Acá no se pidió a Alemania que los jugadores se hagan a pedir disculpas. No se pidió a la FIFA de que le saquen la Copa o no sé, o que hagan una pelotudez con respecto a esto. Es un festejo, se entiende, de cancha, listo, ya fue. Pero acá no hubo un escándalo de toda Europa. Por eso también la hipocresía. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes con respecto a esto. Si estuvo bien o no que lo rajen a este tipo. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.